Estamos en Exponim 2016 en la empresa Petroline, con una visita que nos va a presentar Don Juan. Don Juan, preséntenos su visita. Hola, muy buenos días a todos. Les quiero presentar a Alessandro Feroldi. Él es el Export Area Manager de Piusi, una de las empresas más importantes para nosotros dentro de los productos que representamos en Chile. Es una persona muy buena amiga, el más importante, muy buena amiga. Y él lleva, aunque tú no lo creas, tapeladito porque lleva a 74 países. En sus espaldas. En sus espaldas, es responsable él. Don Alessandro, cuéntenme, ¿cómo conoció a Don Juan? Por suerte, en una feria italiana en Bologna, yo vi a este hombre que miraba al estande de Piusi pensando en cómo podía ser un día vender a estos equipos. Y empezamos a hablar y después de un rato ya éramos amigos. ¿Cuál fue el origen de Petroline entonces? Me dice Don Juan que usted lo ubica bastante bien en el origen de Petroline. Sí, porque todo empezó en un tiempo bastante largo, en el 2009. Sí. Y siguiendo hablando de un proyecto que no se sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no sabía cómo hacerlo? Porque él tenía una otra posición como gerente de una otra empresa. Se trabajaba en un mercado que no era lo de Piusi. Pero siempre tenía este sueño de hacer cosas conmigo. Y un poco por eso hemos empezado. Gracias a una buena posibilidad de mercado. Y ahora que ya llegaste a Chile, estás viendo ya in situ lo que está haciendo Don Juan. ¿Qué opina de esa innovación? Es una innovación tremenda. Una innovación tremenda. Lo que está haciendo Don Juan es algo de muy importante para nosotros. Y pienso también algo de muy importante para el país. Porque cambió totalmente la forma de manejar combustible en el campo particular. Esto gracias a un tremendo esfuerzo. Y que nos permitió vender un conjunto de tanques y bombas. Todo certificado por medio de la SEC. Claro, que no es menor acá en Chile. Hay varias certificaciones que se deben cumplir. ¿Se rompió el paradigma de que, como me decía Don Juan, que los tanques tienen que ser de acero? Correcto. Acá en Chile existía el concepto de los tanques de acero y el tanque enterrado. Y hoy día, la ventaja que tenemos con un tanque de politileno, que aparte de ser doble pared, o sea, es un tanque que está todo el combustible contenido en el tanque principal y el secundario hace de pretil de derrame de contención. Al ser de superficie, tú ya no estás colocando un tanco enterrado que tienes el riesgo de dañar las capas freáticas o las napas de agua por filtraciones, por fugas. Hoy día, con el tanque de superficie, te permite una mayor movilidad y, por ende, una mejor calidad de vida para la gente que opera todo el tanque y también construir al medio ambiente. Claro. Y este tipo de tecnología no hubiese sido posible, obviamente, de ser con una tecnología de... Esos son como los accesorios. Es como la tecnología que mueve al tanque. Hay un control de... Hay un medidor de litros, una bomba, una pistola automática. Son soluciones para el trasladaje de combustible, para uso particular. Y eso, fundamentalmente, ustedes dan servicio técnico, soporte, todo acá a Chile. Todo. Somos como fabricantes, somos presentes en más de 130 países del mundo y somos una empresa importante, uno de los tres primeros en este campo. ¿Sin competencia en Chile? ¿Qué? ¿Sin competencia en Chile? Sin competencia en Chile, 100%. Y usted tampoco tiene competencia en Chile. Gracias a Dios, no. Bueno, muchas gracias. Ah, no, lo último. ¿Qué más hace Piusi? Por la tecnología y por la innovación. Tenemos una tecnología que se dedica a soluciones para el taller Automotriz, soluciones innovadoras que sirvan para manejar el taller de la forma más desarrollada que hay al día de hoy. Ya está partiendo por ahí, don Juan. Pues vea, ahí tiene una combi lista como va a pasar el taller. Ya quiere abrir un nuevo nicho, don Juan. Muchas gracias, ahora les hago lo que muchas gracias, don Juan. Gracias a usted. Un gusto, muchas gracias.